Me vi caer en el salón, los botones solo sirven para calentar silencios. Me vi tragar en vano, tuviste de paso lo que yo he tenido. Tu oreja, tu viento, tu mano, el cabecero de mi cama esperando a que tuviera tiempo. Fui un año entero la calle San Fernando y recorrí. Mi niña más de mil veces río abajo así. No digo de que seas tú quien me haya destrozado. Mi vencí te he perdonado, hasta juraste un beso va a preparar que el santo fuera santo. También me perdoné, pues he dañado, pero ya es hora de que el elefante le ve la trompa a mi lado. Fui la despedida en una campana que nunca he repicado. Fui, siempre le reojo por no imprimir nuestro travesí. Me alegro de que seas tú quien me haya destrozado. Tienes el don en tu cuello y al azar y el valor de gritar que no pasa nada. Tienes la paz, cocida en la boca y así me hace perder. Tienes la paz, cocida en la boca y así me he perdonado. En mi olor del pasillo, en mis gradas de playa Y en lo resto que guardaba, aunque te diera coraje En mi pie jamás siempre doblado, en mi amor a tu desastre En mi sobra de bronzar, en mi gana de meditarte En mi cuerpo en braille Y así verás que fui Fui un año entero en la calle San Fernando Y yo reí, esa que van esperando a que tú me tiras del brazo Y sí, me alegro de que sea tú quien me haya retrogado Y en el dolor en tu cuello irá a matar Y en el dolor de gritar, que no pasa nada Tiene la paz, cocida en la boca Y así me ha de ver Tiene el dolor en tu cuello irá a matar Y en el dolor de gritar, que no pasa nada Tiene la paz, cocida en la boca Y así me ha de ver Era yo quien pasaba